que si se iba a venir a la exposición, que miraran la exposición tan linda, estábamos en una reunión en la alcaldía, pero gracias a Dios pudimos alcanzar a llegar acá. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. El maestro Raúl Toro, que se inicia en la Escuela de Bellas Artes y posteriormente en la Universidad de Antioquia, cuenta una trayectoria de cerca de 40 años en la docencia, en un taller que estuvo en el poblado. Igualmente ha estado durante gran parte de esos años en este municipio de Envigado. Lo invitamos para que él, con sus palabras, precisamente de formalmente apertura a su exposición y nos convoque para disfrutar de su obra y ante todo de esa expresión, de su visión del mundo, que día a día nos sorprende más. Buenas noches. Pues hombre, la verdad que yo no tengo esa forma tan especial de la gente de poder hablar en público, pero de todas formas, les quería comentar que, primero que todo, estoy muy contento de poder mostrar mi obra a nivel individual en Envigado, en dos oportunidades muy seguidas. Primero fue en el barrio Señorial, donde me invitó la acción comunal, y después, inmediatamente a continuación, en esta casa que es muy linda. Bueno, de todas formas, todo tiene una primera vez, en el sentido individual, porque a nivel colectivo ya había participado en varias. ¿Qué les digo? Miren, esto nació de una forma muy fortuita, esta exposición, porque cuando me invitaron a exponer yo no tenía tanta obra, entonces, unos amigos se propusieron prestarme unas obras para que completara la exposición y pudiera hacer de alguna forma, aunque de una forma muy parcial, una retrospectiva, que la verdad nunca me la imaginé porque yo no sé dónde está mi obra. Y ahora, nuestro curador, una persona que ha desarrollado durante varios años esa labor exigente, diría yo la más implicada en el manejo de las artes visuales, invito a don José Salgarriaga para que igualmente transmita sus impresiones alrededor de la obra. Muchas gracias. Lleva varias partes. Él ha tenido varias menciones, estudió con el maestro Eladio Vélez, también en Bellas Artes, tuvo grandes maestros, y tenemos un buen ejemplo de resultado. De todas maneras, les pido que disfruten una obra que hace mucho tiempo queríamos mostrar, no se había dado la oportunidad, Trinidad y gracias al maestro Raúl y Libertad también que trabajó en eso para que se pudiera dar. Trinidad, perdón, Trinidad, perdón, perdón. Trinidad, Trinidad, que había luchado, me disculpo, que había luchado porque eso, sí, que se pudiera dar y entonces ya tenemos la obra acá y maestro, felicitaciones y gracias por acompañarnos hoy. Trinidad, que Cocinista, que había